Nos encontramos al término de una sesión de fotos con Andrea, cosplayer de Lima, Perú. ¿De qué hizo usted en esta sesión de fotos? De Antti Dutena y de Noelo Almirion de Blazlu, videojuego. Videojuego y el otro es de un anime. Cuéntanos, ¿desde cuándo haces cosplay, Andrea? Desde hace dos años. Mi primer cosplay fue el de Wallolita. Bueno, no exactamente era un cosplay, es una tendencia, pero yo lo considero mi primer cosplay. ¿Ya? ¿En dónde lo presentaste? En la Feria del Libro, hace dos años. ¿Y luego qué otras cosas has realizado? A ver, he hecho Vocaloid, pico de Vocaloid, que fue mi primer cosplay. Bueno, Antti, Noelo Almirion, Wallolita, y creo que esos son todos. Todavía tengo muchos más proyectos. ¿Cuántos cosplays has hecho hasta el momento? Cinco. ¿Y por qué llamarías cosplay a todo lo que has hecho? Ya, sin considerar el de Wallolita, porque, ya has dicho, es una tendencia. ¿Por qué? Porque yo adopto la personalidad del personaje, lo cual interpreto. Claro, aparte de que veo los detalles en toda la ropa y todo eso. Eso es lo que haces y por eso lo llamas cosplay. ¿Hay alguna cosa adicional? No, creo que no. Ya, ¿crees que para ser llamado cosplayer uno tenga que hacer una cierta cantidad de cosplay? No, creo que no. Yo creo que aunque sea hagas un solo cosplay, lo interpretes bien, ya eres un cosplayer. ¿Qué es interpretar bien en ese caso? Estudiar al personaje. Tienes que estudiar al personaje, lo que hace el personaje, si el personaje es carismático, si es triste, si es serio. Tienes que, como si fueras un actor, cuando estás en la pasarela o cuando estás sobre el escenario, tienes que demostrar qué es el personaje, cómo es su carácter. Ese es interpretar al personaje. ¿Cómo es estudiarlo? Dijiste estudiarlo. Claro, supone que para que tú interpretes un personaje tiene que gustarte el anime, entonces tienes que ver cómo actúa el personaje, estudiarlo. Cómo hace sus movimientos, por ejemplo, siempre mueve sus manos o tiene un tic, por ejemplo, siempre hace cierta cosa. A eso me refiero con estudiar al personaje. Esos son sus gestos. Y con respecto a su personalidad, ¿cómo de pronto reaccionaría ante ciertas situaciones? Digamos, Utena, perdóname, tú has hecho de... Anti. Anti, ocurre un terremoto. Anti, ¿qué haría? Anti, esperaría que alguien la salve. Claro, ¿y cómo estudias eso? Porque, Anti, no es que lo saques por un gesto. No, claro. Es porque a lo largo del anime tú te das cuenta cuál es la personalidad del personaje. Entonces tiene que ver mucho con el seguimiento que tiene la persona o el cosplayer hacia la serie y el personaje en particular. ¿Cuántas veces te has visto Utena? Una vez, pero siempre a veces le pongo pausa en ciertas cosas, cosas que me gustan, le pongo pausa. ¿Has visto la película? No, solamente he visto la serie completa y sí he investigado aparte en internet. ¿Has leído algún artículo sobre la serie? Aparte, sí, sí he investigado en internet. Cuéntame eso, porque resulta que conocemos algunos amigos, un corresponsable de Alemania hizo un informe sobre Utena. Y bueno, quizás no sea sobre Utena, sobre otra serie. ¿Te ha pasado en tu investigación sobre los personajes encontrarte con... O te ha llamado la atención y has leído artículos, qué sé yo, que hablaban sobre la serie o que la analizaban? Sí, sí. Más bien, he visto el contraste entre la serie y la película. Yo no he visto la película, pero sí he seguido la serie. Y el contraste es que me parece que la película es un poco más Yuri. ¿Y cómo has visto... Pero si no has visto la película, entonces lo has leído. Claro, he visto el contraste, la diferencia que hay entre la serie y la película. Ya. Cuéntanos, ¿qué otras preparaciones utilizas para interpretar al personaje? Bueno, aparte de estudiarlo, su ropa, los detalles, lo que tiene. ¿Tú confeccionas o qué parte tienes tú dentro de todo, dentro de la creación del traje? Yo no confecciono el traje, el traje lo sé directamente de ese cosplay. Lo que yo hago es accesorios. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, de Noel Hermilión, las botas y las pistolas, que no es lo principal. Yo me encargo de hacer los accesorios, los detalles chiquitos, que de repente se le puede pasar a alguien. Yo hago los detalles chiquitos. Y en ese primer cosplay, ¿qué fue lo que hiciste tú? Lo que hice yo, pinté las mariposas. ¿Pintaste las mariposas? Yo no sé confeccionar, pero sí. Pero sabías con qué pintarlo. Claro, claro que tuve apoyo y orientación. Para alguien que recién comienza, ¿nos podrías brindar esos tips que descubriste inicialmente? Claro, con la ayuda de todas las personas que estuvieron aquí. La primera vez que hice pasarela me puse nerviosa. La primera vez quitarte el nerviosismo. Relajarte, no verlo como una obligación, sino como tu hobby. Pasarla bien con tus amigos, estar tranquila totalmente. No ponerse tenso, porque tienes que estar bien para que tus fotos salgan bien. Entonces, si te pones tensa, no va. Ya. Cuéntanos un poco, ya que estamos hablando de los eventos, ¿Cómo se da el cosplay en Lima, Perú? ¿Qué características posee en tu caso? Ya. A menos que tú seas de TACNA, de equipo, de FUSCO, no sé. No, eso es de Lima. Lo que sí he visto es que hay mucho cosplay random. ¿Cómo es cosplay random? Que no es un cosplay en particular, sino como que se ponen ciertas cosas del personaje. No el cosplay completo. Por ejemplo, puede ser la peluca y una katana. De pronto estoy haciendo de un personaje de Base Blue y me olvido de las medias. Claro. O si no, en vez de mis botas, me pongo unas botas chiquitas y negras. Algo así. Ah, ya. Ok. Como que a veces improvisando un poco. Pero también hay los cosplayers que son muy buenos, que también se fijan en los detalles. También hay. ¿Y sobre dónde podemos ver a los cosplayers? Bueno, los vamos a ver en un parque donde tenemos una foto. ¿Pero en dónde más, de pronto? En los eventos. ¿Qué eventos? Por ejemplo, el principal. Bueno, para mí. Creo que para bastantes cosplayers también, que es el Otaku Fest. ¿Qué evento es ese? Para aquellos que no conocen, están viendo esto en Facebook o en YouTube. Es un evento que se hace una sola vez al año. Y es como el más esperado por todas las personas. Por todos los cosplayers o todos los que tienen afición hacia el movimiento anime. Entonces, ese más esperado. Está muy bien producido. No tiene descoordinaciones. Está muy bien hecho. Entonces, también los premios también son muy... También son esperados por los cosplayers. ¿Qué op... ¿Se relaciona la afición al cosplay en tu vida diaria? De pronto, tienes amigos que están acá, por ejemplo, acá. Ah, que, bueno. Gracias a esto del cosplay, he conocido personas nuevas. Entonces, son las personas a veces con las que más frecuento, tanto personalmente como en las redes sociales. Entonces, creo que eso es lo que mi vida diaria. De esa manera participa. Claro, claro. ¿Estás estudiando algo que tenga que ver o estás pensando en estudiar algo que tenga que ver de alguna manera? O, bueno, no sé, familiares que practican cosplay, además de los amigos, personas que tomen fotos, no sé. Bueno, no pienso estudiar nada que tenga que ver, o sea, me refiero a como de confección. Algunas estudian diseño, fotografía. ¿Y actuación? Puede ser, lo estoy considerando. Lo estoy considerando actuación. Pero estudiar algo así, una carrera que tenga algo que ver con el cosplay y anime, no. No, no, no. Creo que no sé. La mayoría de los medios de comunicación, ciertas canales, lo ven, no como muchos de nosotros que ya estamos aquí bastante tiempo lo vemos, sino más bien como algo malo o negativo, que influye, claro, negativamente en los jóvenes, porque la mayoría de las personas que practican esto son jóvenes. Entonces, sí, le ven el lado negativo y nos critican. ¿Qué critican? Critican que como que somos muy raros o somos... ¿Qué es lo raro? Lo raro, nuestro comportamiento. De pronto eres adolescente y no estás fumando marihuana, Dios mío. ¿O qué cosa es lo raro? Lo raro es que a veces algunos son un poco frenéticos y dicen así, como que... O sea, son adolescentes y no... No, es raro que un adolescente grite. Ah, así lo ven ellos. Ah, qué extraños. Qué extraños son ellos, ¿no? Sí, pero hay otros medios, por ejemplo, el Canal 7, que ya lo están viendo, no lo ven en un aspecto tan negativo. Si no lo ven como un movimiento que ya está teniendo muy buena recepción por parte de todas las personas. Y que está llamando a mucha gente, en especial a la gente joven. Entonces, como que está dando interés, no está viendo tanto lo negativo. Lo que pasa es que muchas personas creen que las personas que son aficionadas a esto, como que no tienen una vida. O que solamente se dedican a esto. No se dan cuenta que es un hobby, que no es siempre. No que a veces nos damos un tiempo y vamos a los eventos, hacemos cosplay. Creen que es todo el momento de nuestra vida, hacemos esto. Como que si fuéramos, no sé, vagos, o que no hacemos nada más. Como, o sea, es una postura bastante extremista. Sí, pero así lo ven. Y incluso en algunos canales se burlan de eso. Van a los eventos simplemente a burlarse de eso. Quizás, bueno, por lo que me dices, podríamos decir que la sociedad limeña es exagerada. O los medios de comunicación. Porque no es que sea que la comunicación, los medios de comunicación sean extremistas. Sino que, como es algo nuevo fuera de lo común. Porque no todos los días ves a una persona haciendo cosplay o vestida de un personaje que ha visto una televisión. O sea, no se ve todos los días. Como es algo fuera de lo común. Como que, claro, impacta. Impacta y los medios de comunicación, se podría decir que aprovechan esto. Claro, buscan aspectos positivos y negativos, pero más resaltan lo negativo. Que pueda llamar al público a los que ellos se refieren. Amarillismo. Claro, prensa amarilla. Entonces, claro, ellos quieren llamar solamente al público. Al morbo. Claro, al morbo de las personas. Como que, no, ah, eso está mal y critican. Sí, no se toman el trabajo de averiguar más. Solamente son burlas. Nada más. Qué pena. Entonces, ¿es una visión distorsionada e ignorante? ¿Podríamos decir? Sí, sobre todo ignorante. No se toman el trabajo de investigar, de saber qué es lo que en realidad hacen. Si las personas tienen otras aficiones aparte de estas. Solamente se dedican a eso. No investigan nada más. Solamente lo que es superficial. Lo que ellos creen que es real. ¿Y qué es? ¿Para ellos? No. ¿Para un cosplayer que hace cosplay como tú? ¿Y a qué es lo real? Que somos un grupo de personas que no solamente nos dedicamos a esto. También tenemos una vida. También estudiamos. Algunos trabajan, ganan bien, tienen puestos altos. No solamente nos dedicamos a hacer cosplay. Claro que sí, es nuestra pasión hacerlo porque nos gusta hacerlo. ¿Qué otras cosas haces? ¿Haces fanarts, fanfictions? Claro, sí, me gusta dibujar. Eso sí, desde siempre me gusta dibujar. ¿Tienes tu Debian art? No, todavía no. Todavía está en proyecto. Pero sí me gusta dibujar. Bastante. ¿Qué nos podías contar de cómo es la competencia del cosplay dentro de este mismo círculo acá en Lima? En Lima, últimamente como que se ve más competencia. Claro que siempre hay personas que todavía están empezando, ¿no? Pero hay personas que ya van mucho tiempo, más que yo, tres años, cuatro años, haciendo cosplay. Y como que toda esa generación que ya ha empezado desde hace tiempo, se nota que ya saben, ya tienen una idea de cómo es y lo hacen muy bien. Y sí, bastante competencia. Y a la gente se está poniendo las pilas. ¿Y cómo es la competencia? ¿En dónde se va la competencia? ¿En los eventos mismos? Lo que yo veo más la competencia es en los grupales. En OtakuFest. Otaku uno tono. Grupales, individuales y duales. Ya. ¿Y en las redes, cómo se vive el internet en internet? ¿En nuestra red? Claro, siempre las sesiones de fotos, siempre postean imágenes, proyectos que van a hacer en el futuro. Más bien, se promocionan a ellos mismos, ¿no? Sus fotos. ¿Tú lo haces? Sí. Sí, mucho. Para acabar, un consejo para aquellas personas que aún no se animan, ya que tú hace poco has comenzado, ¿me cuentas? Sí, hacer cosplay, porque interpretas a personajes que siempre has admirado en el anime. Como que interpretarlo es una experiencia muy bonita. Claro, tienes que ponerle empeño, dedicación. No tampoco es tomarle la ligera y ponerte el cosplay, porque ya te pones la ropa, sino es darle vida al personaje. Listo. Muchísimas gracias, Andrea. Saludos, por favor, para Gato Cosplay, Palencia Radio. Saludos para Gato Cosplay. ¡Niña! Chao. Chao. Schalal.